Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy queremos que prestéis atención porque vamos a hablaros de un tema que va a veniros muy bien para equilibrar nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Está con nosotros Manuel Jesús López, que es uno de los propietarios de la librería esotérica Aztecopas. Y en ese lugar imparten unos cursos de Qigong y vamos a conocer el Qigong, sus beneficios e incluso vamos a ver algunos de los movimientos del Qigong para que veáis qué armonía desprende y tiene toda una historia. Hola, ¿qué tal Manuel Jesús? Hola, buenas tardes Marina. Tú me preguntas y te respondo hasta donde puedas, así que puedes comenzar cuando tú quieras. Buenas tardes a todos. Pues empezamos. ¿De dónde viene el Qigong? Vamos a ver, el Qigong es ancestral, se pierde en los milenios de la humanidad pero aproximadamente se estima que es algo más de 6.000 años en la zona de Mongolia, en el norte de China cuando la China era el antiguo imperio amarillo. Entonces es ancestral, es raíz de prácticamente todas las terapias que conocemos actualmente y tiene muchísimas escuelas, ha pasado por muchas civilizaciones, por muchos imperios y en cada época y en cada momento ha dejado parte de su esencia, parte de su filosofía y además de que es una, ya no solamente que sea una parte de toda una ciencia, ¿no? sino que además del Qigong es un, digamos, una faceta de lo que es la medicina tradicional china. Se oponía antiguamente de lo que eran los movimientos, movimientos armónicos para organizar las energías que tenemos a nuestro alrededor lo que es el tema de la acupuntura, la mocibustión y también el tema de la alimentación. Eso era, digamos que el Qigong es la parte más importante o en muchos casos considerada la parte más importante de la medicina tradicional china. ¿Por qué se le considera un poco como la madre de las terapias? Pues se le considera como la madre de todas las terapias porque es la raíz de donde han salido muchas variantes que conocemos actualmente. Digamos que toda la sanación que se hace hoy en el mundo terapéutico, casi todos los fundamentos de la alimentación vienen prácticamente de la antigua China. Eso está reconocido por la historia y así es como se debería de reconocer en Occidente, cosa que Occidente siempre ha tomado una iniciativa muy independiente. Es curioso, pero en Oriente están mucho más avanzados que nosotros en cuanto a medicina natural, acupuntura, balance de las energías. Eso se viene trabajando desde hace muchos años y nosotros estamos un poco como que todavía nos queda mucho. Sí, ya es conocido y dicho por muchos maestros a lo largo de la historia de que Oriente siempre ha aportado, digamos, las energías, el mundo espiritual y Occidente ha aportado la ciencia y la tecnología y el desarrollo material. Eso es muy conocido ya a lo largo de la historia. De hecho, es así y la mayoría de todos nosotros lo conocemos así. Oriente siempre ha tenido un papel fundamental en toda la historia del planeta. Y desde que se recuerde mucho antes de incluso que apareciera el yoga en antiguos monasterios y digamos que por una historia, ya no la historia convencional, sino la historia que es de la gran hermandad blanca que se explica allí perfectamente, pues se reconoce un tipo de movimientos, de ejercicios sanadores que han sido rigurosamente guardados y que no se han dado con tanta facilidad al resto del público por temor a que fueran, digamos, tergiversados, malinterpretados. Y así ha quedado poco a poco lo que ha sido lo que es el Qigong, el Qigong que anteriormente tenía a lo largo de la ciencia y de la tecnología que pasó por allí y de toda la civilización ha tenido diferentes nombres, ha pasado por diferentes civilizaciones y siempre ha mantenido una esencia común en la cantidad de escuelas antiguas que tiene actualmente. ¿Qué ha sido antes, el Qigong o el yoga? El Qigong, por supuesto. El yoga viene del Qigong, la meditación viene del Qigong y eso está en la historia. Es algo que hay que reconocer porque es así y eso tiene su importancia. Digamos que el Qigong maneja y hace un paquete de lo que es el movimiento energético sanador con lo que es la meditación, con lo que es la cultura de cómo son los flujos energéticos, del mapa de energías que tenemos circulando a nuestro alrededor y todo eso forma un paquete que tiene un origen en el Qigong. El Qigong, digamos que el Qigong ha tenido sus pequeñas variantes y una de ellas importante ha sido el yoga. El yoga no deja de ser muy bueno. Todo lo que se haga correctamente siempre es bueno. La meditación es buenísima también, por supuesto, yo las practico. Yo las practiqué en su día, el tema del yoga, hace mucho tiempo. Pero el Qigong forma un paquete, un conjunto de todas esas cosas que lo que hace es potenciar la sanación en todos los aspectos de cuerpo, mente y alma porque todo hace un conjunto sanador y tú no puedes tener un cuerpo independiente de la mente, un cuerpo independiente del físico, un cuerpo independiente de los flujos de alimentación, de los flujos estacionales. Tú no puedes tener estas esencias de manera independiente. Entonces forma todo un conjunto que tú tienes que valorarlo como es, como un conjunto. Y el Qigong es lo que hace. Hay gente que confunde el Qigong con el Tai Chi. Sí, el Qigong es prácticamente sanador. Sus orígenes son todos sanadores. Son todos de una gimnasia trascendente, de grandes maestros que manejaban perfectamente su cuerpo y todo lo que rodeaba su cuerpo, como sus energías, su forma de vida. Y el Tai Chi posteriormente apareció como para trabajar por parejas, para trabajar en conjunto y después se orientó mucho a la defensa de los hermanos humanos que llegaban a un comportamiento violento y que ellos tenían que adoptar alguna forma de aprovechar este tipo de energía para poder defenderse de unos ataques que antiguamente, pues en aquella época, digamos que había muchas hordas de gente que lo que estaban haciendo era, como ya sabemos, manejar a su antojo, a su aire, de manera agresiva y nada, bueno. Entonces apareció el Tai Chi como una excisión del Qigong orientado a la defensa personal. Apareció el Tai Chi y lo que es el Guzo, que es el Kung Fu antiguo tradicional chino. El Qigong, como tú dices, son movimientos que ayudan a la sanación, ¿no? Porque esos movimientos tocan algún punto energético. Cuéntanos un poco cómo funciona. El Qigong ordinario no suele tocar, digamos, puntos energéticos. Lo que hace es trabajar con los movimientos de los flujos energéticos que tenemos. Nosotros tenemos en esta tercera dimensión un flujo, un riego sanguíneo, venas y arterias y en otras dimensiones, pues tenemos otro tipo de flujos energéticos. Les llaman los meridianos. Se extinguió la palabra de meridiano porque tenemos unos anillos que nos rodean. Son anillos que están constantemente funcionando, que son circuitos de energía y unos meridianos que los fundamentales están por las piernas, son autopistas de circuitos energéticos y por los brazos. Entonces, digamos que el Qigong lo que hace es tratar todo esto como reparar esas desviaciones, reparar esos bloqueos de esos flujos energéticos, para que las cosas se vuelvan a su sanación original, al cuerpo que nos corresponde. Te puedo decir que si es auténtico Qigong es muy fácil de saber porque como es un trabajo fundamentalmente mental y energético, se siente. En cada sesión se siente. Si hay una persona que no siente nada, le puedo asegurar que está haciendo un simple ejercicio físico, que es la mayoría del Qigong que se está haciendo hoy. No lo digo yo, lo dicen los maestros. Vosotros impartís esos cursos, que los impartes tú, en la librería Esotéricas de Copas, en una sala que tenéis como de meditación, ¿verdad? ¿Cómo se siente luego la gente después, cuando terminan el curso? La gente se siente bien. Notan hormigueos, notan flujos energéticos, notan paz, notan tranquilidad, duermen mejor. Y eso significa que de alguna manera algo están haciendo, algo diferente para notar ese tipo de mejoría. Y notan que cuando se hace un continuo, el mismo cuerpo, al cabo de las semanas y semanas, te pide esta necesidad, como si fuera la alimentación del cuerpo. Es algo aparte, algo complementario a la alimentación del cuerpo. Es restaurar. Y una vez que tú subes a un estado de mejoría, lógicamente cuando lo vuelves a perder, lo notas. ¿Cada cuánto tiempo dais el curso? Nosotros no estamos dando un curso, estamos dando sesiones de Qigong. Se hace todos los miércoles a las 8 de la tarde. Antes era a las 6 y media y a las 8. Pero tuvimos mucho conflicto con el tema de los horarios y la gente. Y lo vamos a pasar ahora, el nuevo horario. Son dos sesiones, los miércoles a las 8 y los jueves a las 8. Cuesta 30 euros al mes y se da en las librerías de copas. Es un Qigong progresivo. Y como hay muchos problemas para la gente que se incorpora nueva y volver a arrancar con los procesos, pues se hace uno habitual, que se van cambiando todos los movimientos, todas las posiciones, todas las plantillas y la gente que lo vaya valorando. Lo importante del Qigong está en los deberes que se indican todos los días. El Qigong es un proceso continuo. No se debe de abandonar totalmente por muchas semanas, porque entonces te vuelves a bajar, te vuelves a impregnar del 3D, de muchas cosas del 3D. Y entonces lo que estás ganando, digamos que lo vuelves a perder. El Qigong es un progreso gradual y está muy, muy, muy influenciado por las prácticas que se hacen todos los días, que son deberes muy sencillitos, de 5 o 10 minutitos, pero que tienen una efectividad tremenda, valorada ya desde hace muchos siglos. No son inventos, son cosas que ya están hechas y que todo el mundo debería de probar. Todo el mundo debería de probar. Cuéntame cómo te formaste y cómo te surgió la inquietud de aprender Qigong. Te cuento. Hace como aproximadamente unos 8 años, varias gentes que me decían que veían que tenía unas ciertas actitudes para este tipo de cosas. Yo no sabía ni lo que era. Entonces me fui informando, lo vi y me decidí hace unos 6, casi 7 años aproximadamente. Me decidí y estudié en una escuela de Barcelona, en una escuela de Barcelona que está adherida al Instituto de Deportes de la Comunidad de Cataluña. Y allí estuve dos años, hice un trabajito, tuve que hacer unos vídeos, unos trabajitos, unas presentaciones y después de dos años me saqué un diploma. Y a partir de ahí, ese diploma lo he ido, no modificando, pero sí lo he ido embelleciendo y mejorando con otros complementos que tienen otras escuelas que no rompen la esencia. Y desde entonces me puse a practicar y poco a poco pues estoy donde estoy. Digamos que estoy aquí porque varias gentes, y sobre todo cuando estuvimos con el Congreso, me lo comentaron. Yo no sabía ni de esto nada. Me insinuaron que debería de mirarlo, que veía en actitudes, y digo, bueno, lo voy a probar. Y me gustó. Además de que se siente mucho, se siente. Es algo que invito a la gente que si quieren que lo hagan por su cuenta, pero que es algo que se siente y que es auténtico. Y eso es de las cosas más importantes de hoy en la sanación y en las terapias. Que tú lo vivas y lo notes. Cosa que está muy difícil de encontrar. Cuéntame, ¿a qué escuela pertenece el Qigong que tú practicas? El Qigong, digamos que tiene como una docena de escuelas importantes. Yo hago el Qigong tradicional, que pertenece a muchas escuelas, le llaman Qigong así tal cual. Pero estamos relacionados con el mundo del Shibashi, que es un Qigong muy flexible, muy agradable. La escuela, la orientación de Qigong también conocida por Dao Jin. Y muy influenciada por el tema de la acupuntura. El tema de la acupuntura. Y esto lo completo yo con algunos vídeos que yo vea, que me radian, que van en línea con lo que yo he aprendido y con lo que me muestran que siento. Si practico algunas de estas líneas y veo que me sienta bien y que entonces lo lanzo a la gente para que lo pruebe. Son plantillas ya hechas, son movimientos hechos que tienen todos sus resultados. Entonces, ya te digo, yo practico el Qigong tradicional, Qigong de siempre, pero muy influenciado por el estilo Dao Jin, el estilo Shibashi, el estilo Wushu, que es el Kung Fu antiguo tradicional. Y algunos, utilizo también muchas plantillas del Tai Chi, el Tai Chi antiguo, el Tai Chi original, que son muy energizantes porque para el tema de la defensa se necesitan más velocidad, más fuerza que lo que es el Qigong. El Qigong es muy centrado en la sanación, en la propia persona y en el cosmos que te rodea. Y el Tai Chi está muy orientado a trabajar por parejas y a trabajar para una actitud, no solamente de Qigong, sino una actitud defensiva. Yo el Tai Chi no lo suelo trabajar, pero sí me valgo de él de muchas secuencias muy antiguas que son muy buenas y que, por supuesto, hay que aprovechar. ¿Qué te aporta a ti personalmente? Desde que tú lo practicas, ¿qué te ha aportado? A mí me ha aportado, pues te digo la verdad, me ha aportado cambios, cambios a mejora, me ha aportado ser más sensible, me ha aportado tener un equilibrio mental más fuerte, ser más fuerte interiormente y me ha aportado, ¿cómo te diría yo? Mejores amigos, porque el Qigong es muy amigable. No se puede decir que sea una terapia, también es un estilo de vida, porque la medicina tradicional china cumple muchos requisitos y además es muy largo, eso es una carrera. Y a mí me ha aportado un estado diferente, me ha aportado un trabajo muy agradable, que lo haces y cada vez te pide más el cuerpo y una actitud mental que ha cambiado por completo. Me siento ahora mejor, mucho mejor, por dentro y por fuera. También solías hacer meditaciones en grupo, meditaciones que las he hecho al aire libre, incluso con cuencos tibetanos, con el sonido de los cuencos, qué importancia es conectarse con uno mismo, ¿verdad? Y hay gente que lo demanda. Parece que hay muchas personas que desconocen todo esto, pero hay cada vez más personas que se interesan por estos temas. Sí, antes que el Qigong yo practicaba muchas meditaciones. Yo he practicado mucha meditación, mucho yoga, mucho budismo del tipo Mahayana, digamos. Pero eso lo he hecho yo a nivel personal, eso muy poca gente lo sabe, lo he hecho yo a nivel personal. Entonces, cuando yo entré y me presenté a esta escuela, lo primero que hacen es rastrearte qué es lo que quieres y por qué vas por un tema comercial o por un tema curioso. Y entonces, una vez que ellos te rastrean y saben hasta cierto punto qué es tu historial y te ven ciertas actitudes, lógicamente se vuelcan más contigo. Yo cuando empecé con las meditaciones, empecé con la línea de Sivananda, una línea muy bonita. Y la verdad que me gustó muchísimo, tuve mis experiencias con las meditaciones, con el yoga también. Con el yoga tuve muy buenas experiencias. Y después también estuve con el budismo, con el budismo Mahayana, el budismo del Dalai Lama, por decirlo de alguna manera más rápido. Y la verdad que también me aportó muchísimas cosas, muchísimas cosas. Pero cuando he conocido esto, le he visto la raíz de todo esto. Entonces, cuando conocí el chikung, he visto la raíz de todo esto. El chikung me ha hecho, digamos, integrarme en todo ese conocimiento, todos esos detalles que yo tenía así suelto, ha hecho con todo eso un paquete ordenado. Y la verdad que lo he notado muchísimo porque me ha hecho ordenar mis pensamientos y mi estado de vida y comprender muchas cosas, muchas cosas, que antes no comprendía y ahora sí entiendo mejor. Los flujos energéticos son muy importantes. Muy importantes. El chikung, hay que decir del chikung que no es una terapia ciertamente, pero es sanador a largo plazo. Las energías trabajan siempre lentamente. Aquellas personas que piensen que tienen una enfermedad terminal y se apoyan en el chikung para conseguirla, lo siento, pero llegas tarde. El chikung trabaja lentamente, el asentamiento de las energías para modificar esas cosas entra lentamente y si tú lo trabajas, tú te ganas los méritos. Pero cuando se trata ya de cosas que tienen que ser, que pasar por un quirófano, cosas de asuntos terminales y eso, al chikung no le vas a dar tiempo a que toda la energía que se necesita pueda transmutar, transformar y sanar eso. Hay muy pocos casos en los que el chikung no puede hacer con... Esto no es que te lo diga yo, es que está escrito y lo dicen los maestros. El chikung te sana todo lo sanable, pero cuando llegas en su momento, cuando tú estés con temas terminales, cariño, has llegado tarde. ¿Qué importancia es para las enfermedades, las emociones, los pensamientos y como tú dices, los flujos energéticos dependen un poco también de nuestro estado de ánimo, de nuestra actitud, ¿qué importancia tiene eso para sanarnos también? Porque si solo practicas los ejercicios pero luego tu mente se intoxica con pensamientos tóxicos, pues es más difícil, ¿no? Claro. Ahí es donde se lanza el mantra de que la práctica hace al maestro. Cuando nosotros hacemos chikung en la librería todos los miércoles y ahora todos los miércoles y jueves a las ocho de la tarde y dejamos unos ejercicios. Esos ejercicios son las cosas más importantes que hay en el chikung. El mantener ese progreso y no dejarlo atrás. Si tú te mantienes y practicas, ten por seguro que aquello que aparentemente podría volver a resurgir no resurge más porque lo estás manteniendo, estás luchando en contra de eso constantemente y eso se consigue con los ejercicios. Los ejercicios son fundamentalmente mentales. Entonces, con una actitud mental positiva y que tú eres creador para decir esto quiero o esto no quiero, lógicamente tú podrás con lo que tú quieras y lo que tú quieras con constancia y con esfuerzo, ten por seguro que esos nubarrones desaparecen. ¿Por qué recomendarías el chikung? Yo recomiendo el chikung porque una de las características que tiene que yo he comprobado con el resto de las terapias es que cuando alguien va a un terapeuta a pedirle ayuda, va, el terapeuta le ayuda y si es bueno, consigue ayudarle en ese momento. Pero si sale por las puertas y no ha cambiado su actitud, al día siguiente o a las pocas semanas estará en el mismo sitio y otra vez va a necesitar otro terapeuta. Aquí no. Aquí te jala de disciplina. Si tú no tienes la disciplina suficiente como para mantener los ejercicios y mantenerte firme, lógicamente no puedes estar haciendo chikung. Entonces el chikung es tajante porque te exige una disciplina y te exige un continuo. No es necesario que sea todos los días. Tú puedes irte de vacaciones una o dos semanas, pero una vez que venga tienes que volver a retomar la situación para que todo esto que está viniendo siempre constantemente de toda esta mente colectiva no tan limpia no te acabe llegando y penetrando en ti. Te llegará, pero no penetrará en ti. ¿Me explico, no? Creo que me entiendes. Entonces el chikung tiene esa característica. Tú te lo guisas, tú te lo comes. Y los maestros dicen todo lo que somos, somos por medio de crecimiento. Tú no te preocupes que si tú buscas la luz, tú la vas a encontrar. Vas a luchar más o menos, pero la vas a encontrar. Y el chikung tira de disciplina. Eres tú el que tienes que poner de tu parte y hacer tus modificaciones y hacer tus ejercicios y llevar una vida como tienes que llevarla con muy pequeñas reglas y muy sencillo. Es todo muy sencillo. A partir de aquí, esta terapia o por llamarle de alguna manera, el chikung, por llamarle de terapia para que se entienda, tiene ese valor que es que tira mucho de disciplina. Si tú entras en disciplina, tú tranquila, que la sanación, la poca sanación que tú te vayas a hacer, eso va en firme. No vas a retroceder. Y algunas terapias que ya sabemos, como te abandones y no esté todos los días el terapeuta detrás de tu puerta, pues ya sabes, otra vez va a estar la misma porque tú no cambias. Y aquí no. Aquí tú tienes que, a través de la disciplina, ya sabes que está demostrando que tienes que cambiar. ¿Es importante también la respiración con esos movimientos? Claro, hace un paquete. Los movimientos son movimientos, son plantillas ya hechas. Hay algunas que según una escuela u otra están más o menos embellecidas, pero tienen la misma esencia. Son plantillas que tienen la misma esencia y todas tienen un patrón común para un objetivo concreto. Entonces, el chikung trabaja, hace un paquete con lo que es la respiración, con lo que es el movimiento, con lo que es el flujo energético, con lo que es la comida, con lo que son los deberes. Lógicamente, esto no tiene más remedio que asentar, quieras o no quieras, porque se vale, el chikung es un paquete, forma un paquete. Imagínate que coges el yoga, que coges la meditación, que coges una buena línea de comida, que encima te dicen cómo son los flujos energéticos, te dicen cuáles son los puntos importantes, que te metes en una disciplina, que tiene unos deberes y que tienen unas plantillas ancestrales y que han copiado otras terapias, como otras terapias o como por ejemplo el yoga. El yoga es copiado todo esto de lo que ya existía. Esto existía ya. Esto es más antiguo que el yoga. Entonces, no significa que el yoga sea malo, pero es que esto es más completo. Es el origen. Cualquiera que esté interesado puede mirar la historia de lo que estoy diciendo y entonces entenderá perfectamente todas estas cosas que estamos comentando. Pues Manuel Jesús, vamos a invitar a la gente a que vaya a la librería esotérica a Aztecopas que está en la urbanización, ¿cómo se llama la urbanización? La librería Aztecopas está en la placita Puerta de Goles, lo que antes era el antiguo campo de fútbol, el local 9, ahí está, en la misma avenida, está en la librería Aztecopas, allí pueden ir por informarse de lo que es y también comento que la mayoría de la gente que sepan que tienen una disciplina por medio, si no están dispuestos a hacer una disciplina, no deberían de acercarse porque no van a sacar ningún provecho. Pues vamos a ver a Manuel Jesús que va a hacer algunos movimientos para que veamos un poco cómo es el chikung y si nos atrae, nos atrapa y además queremos ser constantes y tener una disciplina para que esto surta efecto en nuestro organismo y en nuestra mente y en nuestro espíritu, pues seguro que será una buena terapia para todos ustedes. Pues vamos a ver esos movimientos y ya con esto despedimos. Bueno, aquí os voy a hacer unos movimientos muy sencillitos pero no por eso no significa que no sean importantes y bueno, el chikung tiene mucho de mental, tiene un poquito de físico y también tiene pues sus conceptos y los por qué se hacen las cosas. Vamos a tratar un poquito lo que es el... es una de las plantillas que también vale para el tema del estrés, para el tema de la ansiedad. Es muy relajante y todos los que lo practican habitualmente son, además de ser movimientos muy sencillos, lo notan y se sienten muy bien. Es una organización entre la respiración, los movimientos y los flujos energéticos. Se va a trabajar fundamentalmente con la parte yin, con la parte yang. Se va a expulsar cosas que no deberíamos de tener en nuestro cuerpo, son vapores o geometría más bien oscurilla y con el chikung y nuestra fuerza de voluntad redirigiendo los movimientos lo que vamos a lograr es que esa intención sea potenciada y se logren los efectos que se persiguen. Entonces comenzaremos con una apertura un lanzamiento de intenciones tratando de lanzar todos estos vapores o todas estas geometrías que tenemos adheridas que ya no nos hacen falta para nada y que hemos creado o que nos han pegado a nosotros y vamos a tratar de darle un limpiado para que ese calor y esas geometrías que las estamos viviendo como estrés o como ansiedad se vayan disolviendo. esto es una plantilla que conviene de varias es una plantilla porque para la ansiedad y para el estrés hay unas pocas de plantilla y es una de las que funcionan con el estrés y la ansiedad pero debe de ser repetida de vez en cuando para que eso asiente en nosotros si creemos que tenemos un estrés o una ansiedad frecuentemente conviene hacer estos ejercicios que no son los únicos hay otros de diferentes escuelas que también persiguen el mismo objetivo bueno iré explicando todo lo que vamos haciendo para que entremos en un conocimiento más profundo del Qigong del porqué de su geometría y de sus movimientos vamos a trabajar como dije el tema del Yin el tema Yang vamos a expulsar de manera brusca hasta donde podamos estos vapores oscuros que tenemos adheridos al cuerpo lo vamos a lanzar con ímpetu lo vamos a mentalizar y lo vamos a vivir y lo vamos a crear para que así sea entonces nos podamos limpiar también al final haremos una armonización de todo esto y un asentamiento de las energías bueno ya que tengo el micrófono disponible voy a ir diciendo las cosas para que al mismo tiempo vayamos recibiendo lo primero yo suelo hacer siempre una apertura como si fuera corriendo las cortinas de un escenario hago un inicio y corro cortinas inicio la sesión y saludo a los maestros que es lo que hago yo en todas las sesiones y a partir de aquí hago desde entonces un movimiento muy elemental pero no por eso importante se trata de lanzar hacia abajo y hacia tierra las malas intenciones las malas vibraciones que nos crean desarmonía que nos crean tensión y que nos crean estrés inspiramos y cada vez que lancemos soltamos el aire inspirando ese llanado y vaciando es soltando el estado mental aquí es importante porque es lo más importante ahora mismo el estado mental de lanzamiento de geometrías y vapores oscuros que nos crean esas tensiones y lo lanzamos con fuerza y nos despegamos acto seguido estrujamos el cuerpo como si fuera un limón de manera que ayudados con la respiración y con nuestra intención los flujos energéticos oscuros noten esa presión y hagamos un vacío de esa manera esas energías oscuras se van a ir extendiendo esos vapores se van extendiendo se van disolviendo y se van vaporizando recogemos soltando visualizando recogiendo al mismo tiempo que exprimimos vamos visualizando como los vapores se desprenden de nuestro cuerpo unos vapores oscuros y calientes frenando y vaciando el estado mental es el más importante lleno respiro y suelto y los vapores se van despegando de nosotros y por último asentamiento de esto que hemos hecho uno de dos inspiro y ahora voy llenando de luz ese hueco que he dejado lo voy llenando de luz he quitado he vaciado vapores oscuros y ahora lo lleno de luz clara limpia y relleno lentamente visualizando como va entrando esa luz que viene desde arriba ahí está asentamos unos segundos quieto quieto parado y ahora vamos a hacer un equilibrado de yin y yang por la parte izquierda yin por la parte derecha yang lo que vamos a hacer es una estabilización de las energías a través de estos anillos que tenemos por aquí que son los duimai estamos rodeados de anillos y este anillo que está por la cintura es uno de los más importantes puesto que está rigiendo el dantian vamos a hacer el equilibrado la parte derecha recojo y lo lanzo al duimai y ahora por el lado izquierdo por el lado izquierdo visualizando como con esto y equilibro el yin y el yang inspirando sortando integrando unos segundos de integración del equilibrio seguimos equilibrando volvemos a la posición inicial y ahora con el estilo shibashi vamos a equilibrar este asentamiento energético expirando y soltando inspirando 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 y soltando El exceso de energía y de calor que haya en el corazón lo vamos a equilibrar con el agua desde las partes bajas desde nuestro dantian inferior recogiendo agua y lanzándola al pecho donde está el corazón el centro del fuego para que este agua equilibre los excesos de fuego y visualizamos cómo recogemos agua y la enviamos al fuego con exceso de fuego le lanzamos agua al fuego para equilibrar el fuego y ahora el exceso de aire lanzamos el exceso de aire recogiéndolo desde el fuego para que no alimente tanto a este fuego ese exceso de aire lo recogemos y lo disolvemos hacia el exterior ahí está lo visualizamos respiración natural ahora ahora mismo lo que te pide el cuerpo y regresamos al estado original dos asentamientos de energía asentando energía subiendo agua y bajando aire hacia el fuego en el corazón en el dantén medio ahí está y de esta manera cerramos la sesión la micro sesión esta que tenemos aquí eso y como cerrando y agradeciendo a todos los maestros por este momento así es